Durante los años de carrera de Juan Gabriel, el cantante se hizo de un sinfín de amigos, entre los que destacan Andrés García. Durante bastante tiempo, ambos artistas cosecharon una buena amistad. Sin embargo, uno de ellos llegó a tener más sentimientos por el otro. Así fue el día que el divo de Juárez le confesó al famoso galán de las telenovelas estar enamorado, pero fue rechazado. De la relación entre Andrés García y Juan Gabriel se han dicho muchos rumores, y uno de estos fue que existió algo más entre ambos artistas. Lo anterior se debe que una vez el cantante confesó que sí llegó a sentir más cosas por el actor y que además estaba enamorado de él. Sin embargo, el conocido ídolo de las multitudes fue rechazado. Se sabe que Juan Gabriel invirtió en varias propiedades. Una de estas fue Acapulco, lugar en donde Andrés García también vivía aquellos años de amistad entre ambos, por lo que pasaban mucho tiempo juntos. De ahí su amistad creció más. Pero el divo de Juárez la llevó a otro nivel, pues se enamoró del actor y confesó lo que realmente sentía por su amigo. La orientación sexual de Juan Gabriel no era un secreto, por lo que no pudo evitar sentir más cosas por Andrés García, motivo por el que confesó estar enamorado del actor. Pero García es conocido por ser un galán y amante de las mujeres, por lo que al puertorriqueño no le quedó de otra más que decirle que no a su amigo. Y de esta forma el divo fue rechazado, descartando así la posibilidad de que entre ambos se diera algo más. Después de esta confesión, la amistad de Juan Gabriel y Andrés García perduró hasta que el cantante falleció. Y Andrés siempre recuerda a uno de sus más grandes amigos del espectáculo y con quien pasó mucho tiempo en Acapulco. Actualmente el actor se encuentra muy delicado de salud debido a unas complicaciones que ha tenido por la cirrosis. ¡Gracias! ¡Gracias!